Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo cancelar su suscripción de DreamHost. Seguramente quieras cancelar tu suscripción de DreamHost para el alojamiento web. Puedes ir al lado izquierdo aquí en tu cuenta de anfitrión de ensueño. Haz clic en Facturación y Administración de cuenta y desde ahí. Serás redirigido a esta página donde puedes cerrar tu cuenta o continuar con tus planes activos. Por ejemplo, aquí tengo este plan de alojamiento. Lo cual puedo administrar y ahora, como pueden ver, pueden editar el plan. Puedes actualizar tu plan de hosting o simplemente cancelarlo desde ahí mismo. Entonces, simplemente haz clic en Iniciar cancelación y podrás cancelar tu suscripción. Si este vídeo te resultó útil, por favor deja un me gusta, suscríbete a este canal y nos vemos la próxima vez. Pa.